Hola, mi nombre es Raúl Albrenga, soy instructor de Taekwondo Quinto Dan de la Escuela Trasur. Hoy no les vengo a hablar justamente de Taekwondo, sino de la marca que estamos posicionando en el mercado. Ya varios campeones la están utilizando y bueno, estamos fabricando nuevos escudos de potencia, focos, colchonetas, todo para entrenamiento funcional, medicine ball, core back, no solamente para el entrenamiento propio del Taekwondo, sino también para lo que tiene que ver con el trabajo de crowdfit, entrenamiento funcional o la preparación física para las artes marciales. Bueno, comenzamos en un stand, en una feria local, en un outlet, y empezamos a crecer, a vender otras marcas reconocidas de indumentaria y actividades de deporte. Luego tuvimos la posibilidad de abrir un local, donde ahí se empezaron a abrir nuevas puertas, y ya teníamos el nombre de Dinastía como nombre local, así que cuando se dio la oportunidad de fabricar nuestros productos, esa fue la marca que quisimos que siga adelante, así que Dinastía hoy está en... es la marca que lleva nuestro sello, digamos, ¿no? Cuando comenzamos, simplemente empezamos con bolsas de boxeo, y luego le fuimos agregando focos, escudos de potencia, y ahora estamos fabricando core back, amazing ball, ave mats, colchonetas, todo para entrenamiento funcional, y bueno, seguimos creciendo a medida que la gente también va solicitando nuestros productos y los va probando, ¿no? Hoy ya varios campeones, sí, a nivel internacional, están usando nuestra marca, así que los invitamos a que la puedan explorar, que la puedan utilizar, nos encuentran en Claypool, en nuestro local, o en las redes sociales.